La jueza cuarta de distrito en materia penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, bloqueó la extradición de Néstor Isidro Salas Pérez, jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, a Estados Unidos, utilizando una suspensión de oficio y de plano para detener la extradición tipo fast-track que usa la Fiscalía General de la República para extraditar a sujetos de manera inmediata a Estados Unidos. En conferencia de prensa, el día de hoy, el presidente Manuel López Obrador lamentó las acciones de la jueza ya que la acusaba de corrupción y menciona que sus acciones van en contra de la justicia. Cabe mencionar que en dicha rueda de prensa también circuló una nueva imagen de Néstor Isidro Pérez Salas ya detenido.